Y el peine número uno es el peine de corte, que básicamente se utiliza acompañado de la tijera. La tijera tiene que ser una fila dulce, puede ser también pulidora, entre sacadora, dependiendo cuál utilices en ese momento para lograr el efecto que quieres en tu corte, pero estas tijeras se acompañan mucho del peine para corte, ¿ok? Estos peines son delgados, por un lado tienen los dientes un poco más separados y gruesos, por otro lado tienen los dientes más juntitos y delgados, por lo cual el efecto de corte te va a dar de diferente manera. En uno vas a poder cortar más pegado a la piel y en otro un poco más separado. Y teniendo en cuenta que los dientes de este peine son bien juntitos, va a tensionar muy bien el cabello, dando el efecto de rigidez y poder cortar muy bien con la tijera, tanto a los costados como en la parte superior. Ahora, este tipo de peine, que es el peine de corte, pues básicamente puede valer un poco en su forma. Hay algunos que son más largos, más gruesos y compactos, otros son un poquito más delgaditos. El diseño puede variar un poco, puede variar los precios, los colores, pero básicamente con que tengas un peine de corte es suficiente para poder hacer cortes con tijera. Por ejemplo, este peine de corte tiene una diferencia con el otro peine de corte que tenía, que aquí tiene una cerda un poquito más chiquita, mira, justo está midiendo la mitad de la cerda que le continúa. Y aquí, pues está más grande, un poquito más grueso. ¿Qué es lo que pasa? Que esto nos sirve mucho para poder seccionar de manera correcta, adecuada y práctica el cabello. Es decir, hacer buenas líneas. El número dos es el peine para máquina, que también se le conoce como peine wall, que hay en dos versiones, el tradicional, que es más pequeño, y el wall plus, ¿no? O el peine para máquina, que es un poquito más grande, que básicamente es para cortar en técnica máquina sobre peine.